Hoy jugamos a un juego de emboque. ¿Preparados? Hola bombones, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy les voy a enseñar a hacer un juego re divertido. Este juego se llama juego de emboque. Para este juego vamos a necesitar... Vamos a hacer un elefante nosotros, ¿sí? Miren, vamos a necesitar platos de cartón. Si no tienen platitos de cartón, pueden usar algún pedazo, algún retazo de cartón que tengan en casa, ¿sí? Yo les hice este agujero acá en el medio. ¿Saben para qué? Porque vamos a necesitar también los rollos de cocina. Si no tienen rollos de cocina, pueden ser dos tubitos, dos rollitos de papel higiénico. Que los pueden pegar uno arriba del otro, ¿vale? Vamos a necesitar también orejas, que yo las tengo marcadas acá, de elefante. También las hice en cartón. Si ustedes quieren, pueden hacerlas en cartón también y si no, con papel, ¿sí? Dos orejas. Vamos a necesitar también pinceles o pinceletas. Yo acá tengo dos pinceletas, una más brecita y la otra no tanto. Para poder pintar, vamos a necesitar para nuestro elefante dos ojitos, que yo hice acá también, dos círculos. En realidad son más óvalos con papel también. Le vamos a hacer unos cachetes y yo encontré acá un pedacito de cartulina rosa que tenía. Y para hacerle los ojitos, para dibujarle los ojos, un fibro negro, ¿sí? Y también, por supuesto, que yo tengo acá, pegamento y tijera. Pero la tijera, acuérdense, que siempre tiene que estar mamá o papá porque es muy peligroso. Y con el pegamento también, ¿sale? Bueno, y les voy a contar qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces vamos a pintar los platitos. Yo estos ya los tenía en casa, ven que están pintados, pero igual los voy a pintar de otro color. Voy a elegir uno de mis pinceletas y los voy a pintar de color amarillo, ¿sí? Entonces, vamos a pintar. También traje un poquito de agua para enjuagar los pinceles, ¿sí? Si queremos cambiar de color. Yo lo voy a pintar, entonces, de color amarillo. Ahí está. Ustedes pueden pintarlo del color que quieran, de los colores que tengan, si tienen témpera, si no, con plasticola de color también, ¿sí? Ahí está. Siempre usamos una bandejita o una tablita de madera debajo para no manchar la mesa. Y siempre también es aconsejable ponerse, si tienen algo de ropa más viejita, ¿sí? Para no mancharse la ropa. Muy bien. Vamos a pintar, entonces, nuestro elefante. Ahí está. Vamos a esperar después un ratito que se seque. Lo vamos a dejar acá mientras se va secando y vamos a pintarle, entonces, ahora, la trompa del elefante, ¿sí? Que la trompa del elefante va a ser el rollo de cocina o dos rollitos de papel higiénico. ¿Sí? Entonces, acá ya lo tenemos pintado. Vamos a apoyarlo acá en un costadito para que se seque. Este lo voy a dejar, lo voy a enjuagar un poquito. Ahí está, en agua. Acá tengo unas servilletitas también. Muy bien. Y voy a elegir color, por ejemplo, acá tengo verde, ¿sí? Para pintar el rollo. Vamos a correr el amarillo. Entonces, vamos a elegir el color verde y vamos a pintar nuestro rollito. Para no mancharnos tanto los dedos, lo que podemos hacer es poner algunos dedos adentro del rollo, ¿ven? Como estoy poniendo yo. Y empiezo a pintar así. Así no me enchastro tanto. Igual después nos tenemos que lavar las manos. Pero bueno, si no nos manchamos tanto. Entonces, pintamos nuestro rollo. Lo vamos a hacer bien colorido, nuestro elefante. ¿Qué les parece? Así nos queda lindo. A mí me gusta así, bien colorido. Porque es alegre y queda más lindo, más vivo. A ver, pintamos todo. También tenemos que esperar a que se seque. Porque después les voy a contar cómo se juega esto podemos poner los platos. Acuérdense que si no tienen platos de cartón, pueden usar cartón. Algún cartón que tengan en casa de alguna caja, ¿sí? O de alguna otra cosa que les haya quedado. Ahí está. Pintamos todo. Muy bien. Perfecto. Una vez que tenemos entonces pintado nuestro rollo, en realidad sería la tronca de nuestro elefante. Lo vamos a dejar secar, ¿sí? Lo ponemos por acá. Ahí está. Vamos a dejar secar. Y ahora vamos a pintar. Les voy a contar cómo es este juego de un poke. ¿Qué más necesitamos aparte de este plato y este rollo de cocina? Vamos a necesitar también los platos, ¿sí? Algunos platos de cartón. Si no tienen los platos, con cartón o con alguna otra cosa que tengan en casa. Dale. Bueno, seguimos con nuestro juego. Vamos a necesitar entonces el plato de cartón. Tenemos que hacerle un agujero. Tenemos que hacerle primero un círculo en el medio, ¿sí? Entonces, para hacer este círculo, este agujero, yo tengo acá una tapa, una tapa de plástico, un lápiz. Entonces, vamos a marcar en el plato de cartón este círculo con el lápiz, ¿sí? Todo alrededor. Y ahora lo vamos a cortar con la tijera. Pero acuérdense que para usar la tijera tienen que decirle a mamá o a papá, porque es peligroso. Entonces, vamos a cortar este círculo que yo marqué con la tapa alrededor del plato. Ahí está. Cortamos todo. Bien. Siempre que se hagan mucho cuidado con las cosas y no lastimarnos. Ahí está. ¿Ven? Y así quedó nuestro cartón, nuestro plato de cartón. Entonces, lo podemos pintar, si ustedes quieren, ¿sí? Y así después terminamos de hacer el elefante, ¿vale? Yo lo voy a dejar por acá. Ya tengo acá las orejas del elefante, ¿sí? Que ya están secas. Las orejitas. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a agarrar nuestro platito de cartón y vamos a pegarlas, las orejas, ¿sí? Vamos a pegar entonces las orejas del elefante. Ahí está. Le vamos a poner un poquito de pegamento, ¿sí? Esto también lo tiene que hacer mamá o papá. Vamos a dejarlo acá. Apoyamos ahí y vamos a pegarlo. Ahí está. Presionamos un poquito. Muy bien. Le vamos a pegar ahora la otra oreja. Un poquito de pegamento. Así armamos nuestro elefante. Ahí va. Muy bien. Siempre hay que esperar unos minutitos para que se seque. Y yo mientras voy a terminar de armar el elefante. Le voy a agregar los ojitos, ¿sí? La boca. También le voy a dejar la boca. Y los cachetitos que le hice. ¿Sale? Así después les muestro. Y les muestro también cómo podemos jugar, cómo vamos a jugar a nuestro juego de emboque. ¿Sí? Bueno, y ahora les vamos a mostrar cómo quedó nuestro elefante. Miren. ¿Les gusta? Y ahora les vamos a enseñar cómo se juega este juego de emboque. ¿Sí? Ahí va, ¿eh? Bueno, y ahora sí. Mika les va a mostrar cómo se juega. Hay que invocar los aros adentro de dónde, Mika? ¿De la trompa de quién? De la elefante. Muy bien. De la trompa del elefante. ¿Estás preparada? Sí. Bueno, dale. A ver si los puedes invocar. A la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Tres! A ver. ¡Uy! Casi cerquita. A ver. Una vez más. Allá tenés dos aros más. Mirá, al lado tuyo. A ver, a ver, a ver. Vamos otra vez, ¿eh? A la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Ay, casi! Una vez más. A ver ahora, si tenés suerte. Vamos a probar una vez más, ¿eh? A la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Muy bien, Mika! ¡Excelente! ¡Bravo! ¿Les gustó el juego? Espero que sí. Y ahora, a ponerse manos a la obra y hacerlo en casa. Así después nos cuentan. Les mandamos un beso grande. Los queremos mucho. ¡Chau! 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 ¡Gracias!